hola bienvenido a manito bordadora en esta ocasión bordaremos una flor de pascua vamos a iniciar con tono rojo a la mitad de nuestro pétalo vamos a introducir la agujita y en hebra doble vamos a posicionarnos a la parte del centro y de forma diagonal vamos a hacer la primer puntada posteriormente salimos al lado sin dejar espacio y siempre vamos a posicionar nuestro hilo calculando que nos quede a la misma altura que el primero de esta forma ahora vamos a salir un par de milímetros adelante de esta puntada y nos vamos a regresar nuevamente hacia centro posteriormente salimos al lado contrario de donde acabamos de introducir la agujita siempre trabajando en el centro ahora inclinamos nuestra puntada o nuestro hilo hacia el lado derecho e introducimos la agujita un par de milímetros arriba de la primera y ahora salimos arribita de la que acabamos de trazar y nos regresamos hacia el centro de esta forma vamos a ir cruzando la puntada y ahora salimos al lado derecho siempre trabajando en el centro siempre trabajando en el centro vamos a trazar esta puntada ahora hacia el lado izquierdo dejando un par de milímetros de separación de la primer puntada que realizamos salimos arribita dejando un par de milímetros de separación y vamos a introducir la puntada del lado derecho y posteriormente salimos al lado izquierdo esta puntada así se trabaja cuando nos introducimos la agujita al lado derecho en la parte del centro vamos a salir al lado izquierdo y así sucesivamente vamos a ir subiendo despacio y vamos a ir tratando de hacer este primer tendido en el cual vamos a trabajar otra puntada así que para que comprendas mejor esta imagen sigue viendo este vídeo para que comprendas mejor esta imagen sigue viendo este vídeo ahora con un segundo tono siempre en hebra doble vamos a empezar a trabajar las líneas que quedaron sueltas a la par de la puntada que realizamos en el centro observa muy bien vamos a hacer puntada petatillo como en esta ocasión tenemos hebra doble tanto en las puntadas sueltas como en la en la puntada que tenemos en la aguja pues entonces vamos a realizar petatillo uno por uno por decirlo así para que no se me vayan a confundir está en hebra doble el hilo entonces vamos a decirle así que vamos a trabajar uno por uno y de esta forma vamos a ir alternando al regreso vamos a levantar las puntadas que dejamos en la parte de abajo y vamos a tapar las que quedaron arriba de esta forma se trabaja el petatillo los colores que estoy utilizando son muy muy opcionales ustedes pueden utilizar rojo con blanco rojo con amarillo otro color verdad que sea de su preferencia lo estoy haciendo en estos tonos porque tono blanco no tenía pero si ustedes lo quieren hacer en tono blanco lo pueden realizar la idea de la puntada es que quiero mostrarte en cada vídeo también si te gusta la combinación déjame saberlo en comentarios porque para mí el color rojo con verde combina muy muy bonito y pues son los colores pues de la navidad de esta forma vamos a ir tejiendo nuestro petatillo y tanto lo que hagamos en este lado lo vamos a hacer igual en el otro lado este paso lo vamos a hacer hasta rellenar por completo todo el espacio que quedó puedes intercalar también los colores no hay problema puedes jugar también con las puntadas si quieres agregar otra puntada en este espacio que nos quedó puedes hacerlo todo es opcional y dependiendo de tu exquisito creatividad de esta forma vamos a continuar y así como bordamos este pétalo bordaremos todos los demás una vez terminamos la puntada en el primer parte del pétalo ahora bordaremos el espacio que quedó del otro lado siempre utilizando hebra doble hacia el otro lado haciendo la puntada petatillo y de esta forma vamos a ir alternando la puntada hasta obtener este espacio completamente relleno al final simplemente estaré haciendo el contorno en hebra doble con puntada de punto atrás y estaré utilizando el color rojito esa parte ya no la grabé dado que ya se las he grabado muchas muchas veces casi en todos los tutoriales que subo al canal y en la página entonces la puntada atrás ya es bastante conocida y si no la conoces pues igual con muchísimo gusto te puedo compartir un tutorial de cómo realizarla pero en esta ocasión también el contorno lo puedes hacer de tu preferencia tu gusto cualquier puntada que tú sepas adaptar a hacerle el contorno pues quedará muy bien también en la parte de la semillita o del centro de nuestra flor de pascua o flor nochebuena simplemente estaré remarcando en hebra doble con tono amarillo y esos serán todos los pasos y ya te muestro el resultado final una vez terminamos todos los pasos así va a quedar nuestra hermosísima flor bordada a mano del día de hoy espero te haya gustado este vídeo me regales un bonito like comparte por favor para así llegar a las personitas correctas que les guste el bordado y sobre todo suscríbete al canal de youtube manito bordadora y también pásate a la página de facebook dale like a los vídeos y dale seguir déjame tu comentario muy muy importante para así saber qué te pareció este hermosísimo bordado gracias por haberme acompañado dios te bendiga yo me despido soy tu amiga jessy se despide desde el salvador te espero en el próximo vídeo bendiciones